Ayer se conoció una noticia, ¿no? Que la vicepresidenta hizo público también a través de las redes sociales que es la elevación a juicio del intento de asesinato en su contra El cierre de la investigación El cierre de la investigación y el pedido de elevación a juicio Lo cual implica que no se va a investigar quiénes son los instigadores políticos entre los cuales podría llegar a estar el diputado Gerardo Milman como sus financiadores entre los cuales podría estar algún integrante de la familia de Nicolás Caputo el hermano de la vida del expresidente Macri Entonces, alguien financió y alguien instigó más allá de quiénes son los autores materiales del hecho que pareciera ser que no hay mucha duda al respecto Claro, porque hay evidencias A mí me parece, a mí la teoría de los copitos me parece poco verosímil Uno tiende a entender que una movida de esa característica debería de tener otro tipo de organización financiamiento y demás Bueno, a propósito de la ultraderecha Claro, porque es inquietante, ¿no? Porque viste esa canción que le ponemos a Diego Stugar ¿Quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? Si uno sospecha que desde ese grupo político estuvieron dispuestos a hacer el atentado un poco cambia el panorama de cómo venimos pensando la política en la Argentina y que no se investigue más realmente deja como una especie de manto de incertidumbre Yo insisto, profesor lo dije para mí es el evento parte aguas de la historia contemporánea argentina el intento de domicilio de Cristina y que creo que todavía no nos damos cuenta de las consecuencias que ese evento va a traer y creo que viste como esos secretos familiares que se mantienen ocultos y que los temas no se tratan porque producen de alguna manera mucho dolor bueno me parece que en la sociedad argentina y en la clase dirigente el intento de domicilio de Cristina se manifiesta de esa manera y creo que gran parte del sistema incluso la reacción que tuvo la propia fuerza política del frente de todos que convocó una marcha en la Plaza de Mayo para mí no era la locación a la Plaza de Mayo esa marcha tendría que haber sido a Comodoro Pi a los tribunales o sea el intento de domicilio de Cristina tenía que ver directamente con la persecución judicial de Cristina su familia y la fuerza política y el gobierno y después bueno se convocó a la Plaza de Mayo en lo que parecía una terapia de grupo masiva estábamos todos ahí autocelebrándonos una catarsis sí una catarsis donde leyó un documento Alejandra Darín que me parece que es una persona muy una gran actriz una gran militante sindical de los actores pero no representa la síntesis de la respuesta ante un hecho de las características como esa ¿no? claramente y después Cristina convoca una misa ¿no? sí convoca una misa con lo que significa la misa ya sabemos lo que significa la misa ¿no? la primera reacción de Cristina es juntarse con con los curas ¿no? creo que fue con con el padre Brechi que conversábamos ayer y después se convocó una misa en Luján ¿no? sí en mi opinión el evento exigía una reacción de otras características de otras características ¿no? porque ella quizás esperaba que el sistema reaccione de una manera bueno el sistema la quiere a Cristina como ella bien lo tiene identificado esto es lo que yo interpreto no hablo como dueño de la verdad simplemente comparto un pensamiento nada más solamente un pensamiento lo cual habla que quizás la desorientación sea grande ¿no? en un punto ¿no? la desorientación sea sea grande ¿no? este suele pasar a dirigentes importantes y relevantes que en algún momento pierden la sensibilidad ¿no? del momento que les toca del momento que las tiene o los tiene involucrados le puede pasar a todos ¿no? todos se equivocan el tema acá es que acá tampoco hacer razonamientos en base a fundamentos teológicos ¿viste? de la infalibilidad la infalibilidad está asignada a los papas ¿no? los papas no se equivocan no se pueden equivocar porque son enviados de Dios en la tierra los dirigentes políticos se equivocan como se equivoca a cualquier persona como se equivoca a un médico como se puede equivocar a un arquitecto Maradona que era bueno jugando al fútbol Maradona ¿juega bien al fútbol? era el Dios era bueno jugando al fútbol erró 5 penales seguidos mirá imagínate si Maradona que era bueno jugando al fútbol erró 5 penales seguidos mirá si no se puede equivocar cualquier dirigente o dirigenta política se equivoca y no está mal admitirlo hay que se equivocan de hecho los grandes dirigentes políticos de la historia también han cometido errores errores groseros Chávez Fidel Castro Evo Morales Perón claro entonces plantear la idea de la infalibilidad en mi modo de ver las cosas eso está asignado al mundo de lo religioso de lo teológico son razonamientos de carácter teológico no son razonamientos de carácter político bueno vamos a saludar a un amigo de la casa hace cuanto que no hablamos querido Jorge Alemán como estas hola que tal como te va Daniel muy bien hace mucho hace mucho que no hablamos como andas estas en Madrid no? estoy en Madrid efectivamente muy bien bueno ha sido un domingo conmocionante hemos seguido muy de cerca las elecciones autonómicas y municipales en Madrid que ha producido un terremoto en términos electorales en términos políticos a grande síntesis derrota de la derecha de la izquierda de las diferentes variantes gran avance de la derecha tanto del PP como en Vox incluso ganando en lugares con mucha con mucha claridad y por otro lado la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones bueno han pasado ya 48 horas del evento que análisis podés aportar Jorge bueno la verdad que el análisis que puedo aportar es un análisis que tengo hecho desde antes que es una transformación en el clima de época una cosa que en general en el pacto político explícito no se puede decir que es la derechización de la sociedad hay que tener en cuenta que la coalición hizo una gestión bastante razonable tal vez la mejor de las coaliciones de izquierda que hubo en España en cuanto al control de la inflación en cuanto a las energías renovables en cuanto a la relación con la Unión Europea en cuanto a la hegemonía alemana ahora está en todo el mundo haciendo el análisis autocrítico de Podemos de Más Madrid de Sumar y del PSOE porque efectivamente siempre conviene eso y no hablar mal del electorado sin embargo yo pienso que esto muestra que no hay una relación de causalidad directa entre una buena gestión y las elecciones y que a la derecha le costó poquísimo arrasar porque ha sido una callaza el febrero del domingo le costó muy barato porque le bastó con vincular a Sánchez con la ETA al llegar de afiches manos ensangrentadas recibí un montón de esos afiches con el término PSOE igualeta que estaba en peligro la unidad de España los viejos temas recurrentes que iban a salir todos los presos de ETA que los socios de Sánchez eran los etardas los independentistas que la unidad de España estaba en riesgo bueno todo el argumentario más viejo y rancio de la derecha de antes que sólo usaba la ultraderecha y que ahora como la ultraderecha no es un partido sino una agenda bueno se diseminó por todo el Partido Popular de hecho el mayor referente de Vox es un un miembro una miembra del PP que es Ayuso y bueno y así están las cosas ahora como has dicho vos ha redoblado la apuesta a mí me parece que sensatamente porque era la unidad que le daba adelantando la selección es un riesgo porque va a ser de pleno verano pero ha evitado los seis meses de calvalio y tal vez una cosa bastante posible que es la derechización del PSOE porque la culpa de los varones ya sabemos hacia dónde va a estar dirigida Sánchez tenía muy malos ocios estaba aliado con la izquierda radical para ellos bien por favor tenido en cuenta que eso avisó pacificó el independentismo catalán que tranquilizó definitivamente las relaciones con el País Vasco que generó por fin un entendimiento entre Izquierda Unida y Podemos pero bueno todo eso ha sido inútil frente a este torrente del que hablaba antes bien hay algo bastante interesante y lo quiero de alguna manera trasladar también a la discusión que se da en la Argentina de lo que estás diciendo vos que es un poco que coincide con lo que nos decía ayer Roberto Vargas nuestro cronista que estaba allí en Madrid que la gestión económica del gobierno de coalición de Unidas Podemos y resto de partidos y el Partido Socialista no había sido mala había el control de la inflación un manejo bastante criterioso de la cuestión de la pandemia la mejora del salario mínimo mucha legislación progresista sin embargo España aprueba que no es solamente una cuestión del ingreso el crecimiento de la derecha que hay otros elementos que están pero eso lo sostuvo en varias conversaciones con vos bien es decir el triunfo por ejemplo acá en España un triunfo ideológico un triunfo ideológico con una ideología con una base como te diría muy rudimentaria pero de una efectividad enorme si esto cabe para Argentina no lo sé espero que no bien ayer escuchaba a Pablo Iglesias que hay que decir que en términos políticos y electorales el partido que él integra ya no conduce porque está en el llano más allá de que tiene un papel muy gravitante eso es discutible por eso es discutible que no lo conduja por eso está bien es discutible y estoy de acuerdo con los argumentos que estarías dispuesto a esgrimir vos de hecho en mi voté a Podemos si 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 votaste en Madrid a Podemos no votaste a más Madrid no a Podemos si yo no quería que Podemos se quedara menos del 5% Podemos Podemos se quedó Podemos se quedó en Madrid sin representación parlamentaria si cero si claro cero no logró no logró el 5% mínimo como para lograr una representación parlamentaria si superaba el 5% hubiese logrado tres parlamentarios en la ciudad de Madrid ¿es así? Exactamente Exactamente pero volviendo al análisis que hacía ayer estuve viendo el programa de la base de Pablo Iglesias la verdad que fue un programa extraordinario para entender la mirada de la izquierda de lo que está sucediendo y la mirada de Pablo Iglesias es esto pasa por no haber tomado medidas por ejemplo haberle dado el control de la televisión española al PP por no haber avanzado por no haber avanzado sobre la justicia sobre la justicia Daniel Daniel bueno en fin esto pasa porque no se hizo la revolución de octubre esto pasa porque no podemos tomar el poder esto pasa porque te la discuto porque a ver no está planteando la revolución de octubre casualmente está diciendo en la negociación que tuvo Sánchez con el PP le dio el control de la televisión española por un ejemplo mucho más está bien quién no le va a dar a ver a ver a ver él se hizo famoso voy a hacer un poco duro con mi amigo Pablo él se hizo famoso con la cesta a la vez desde que la cesta que es un canal mercenario como todos como todos lo traicionó un canal progre con dueños de derecha ¿no? sería definámoslo porque mucha gente no sabe lo que es la cesta y de progre tiene un barniz bueno tipo radio con voz acá en la Argentina más o menos podría ser claro que de progre tiene un barniz y tiene dueños de derecha bueno exactamente bueno exactamente bien para que entienda el público que está escuchando capaz que no sabe lo que es la cesta el canal la cesta está muy bien no, no, lo iba a aclarar si es un canal que aparece como progre lo catapultó a Iglesias al lugar Iglesias es un tipo brillante y merecía el lugar en donde la cesta intervino pero luego él como la cesta lo traicionó dio una batalla personal él contra la cesta pero como él no es un señor no es como mi batalla personal que soy un intelectual y puedo decir que la cesta es una mierda sí él tiró con bala de fogueo y con cevita contra la cesta de tal manera que después cuando la agarraron a Yolanda el otro progre Jordi Égola la destrozó entonces todo ese temita de la cesta ha sido desastroso pero no yo no quiero entrar en esta lógica porque son dos lógicas que para mí no permiten el análisis permitímelo Daniel yo tengo como principio yo no quiero hacerle ni críticas a Podemos ni tampoco considerar todo lo que Sánchez todo lo que el gobierno no hizo porque creo que entonces se vuelve a escapar el fenómeno fundamental que es porque los inmigrantes los pobres los trabajadores el antiguo citurón rojo le bastó con que dijeran que esta la sangre y se destruía España votaron entonces si vos no querés pensar eso no pienses si se renuncia a pensar este problema vale yo creo que para para generar que la gente que la masividad de los votos de la derecha no fue solo porque resulta que la televisión es el viejo es un tema viejísimo lo que plantea lo que plantea Pablo Iglesias de eso la conformación de la señal Red TV y su canal y su programa La Base es que el teatro de operaciones de la formación de las conciencias en los medios de comunicación y que los sectores llamémoslo progresistas están subrepresentados estuvimos a dos puntos con Podemos estuvimos a dos puntos de agarrar el gobierno y había medios peores por favor no teníamos ni siquiera la TV pública y estuvimos a dos puntos en un momento de insurgencia casi insurgencia como después de la crisis en 2008 bueno entonces bueno entonces entonces habría que me parece a mi que sería más interesante y un modo más materialista si vos querés y más marxista si vos querés poner el acento ahí es decir ¿qué le pasa a los partidos de izquierda cuando ya tienen que habitar dentro de la superestructura institucional? ¿y qué le pasa? ¿qué le pasa al frente? ¿eh? ¿y qué le pasa? y pierden todo el mordiente todo el aparato crítico se diluye frente a un aluvión donde la derecha juega con unos impulsos para decirlo de una manera muy simple y con una capacidad de generar odio inéditas porque no es que la gente vota en contra de sus intereses como también se dice estúpidamente la gente vota a favor de sus intereses pero los intereses ya no son exclusivamente económicos bien la gente tiene identidades identificatorias identidades expulsionales en fin los intereses que explican la complejidad del sujeto lo que en Brasil llaman para entender también el fenómeno cultural Bolsonaro las pautas culturales digamos en cierta forma yo la última crisis económica que vi que sí perjudicó fue a Zapatero a Zapatero se le fue la crisis de Lehman Brothers de las manos la estuvo negando y al final se le vino el mundo abajo y esa fue ahí sí hubo un castigo al PSOE en relación a lo económico acá no ni lo económico ni la tercera todo eso es destacable no niego lo que dice Pablo pero no me parece que sea el elemento que permita pensar la avanzada del neofascismo Jorge y justamente ahí me la dejas picando ¿cuál sería el elemento que sí podría explicar la avanzada del neofascismo? ¿qué tendría que haber hecho la izquierda para evitar este resultado? es que bueno hay un problema de impotencia hay un problema muy difícil porque estamos encontrando ciertos dispositivos que generan subjetividades nuevas donde las personas no tienen ningún punto de amarre ni se reconocen en ningún legado histórico ni en ninguna herencia simbólica ni funciona ningún tipo de memoria política y por ejemplo hay dos millones de personas que no fueron a votar hay un montón de expotantes de Podemos que no fueron a votar hay un montón de expotantes del PSOE que no fueron a votar en el momento en que la amenaza era clarísima había no es que ganó el Partido Popular de antes ha ganido un Partido Popular neofascista y es dramático lo que ha sucedido y no fueron a votar yo no pasé por alto que acabas de definir que Isabel Díaz Ayuso que es la gobernadora sería a la usanza argentina de Madrid de la provincia de Madrid es integrante de Vox y no del PP vos crees que el PP o es integrante es integrante del PP está bien salió en el balcón y nos debía festejar sí ya sé es el cuadro grave del PP claramente pero diste a entender de alguna manera que era como cuando lo presentabas el tema en el inicio de nuestra conversación que era de Vox digamos ya sé que es del PP es el referente mayor que tiene Vox porque es mi hipótesis desde hace tiempo la ultraderecha es una agenda no es una determinada estructura política bueno bien ahora te traslado a la Argentina hay vasos comunicantes primero que el fenómeno de la ultraderecha es un fenómeno mundial ¿no? la Argentina se mantuvo al margen del fenómeno de ultraderecha hasta la irrupción de Javier Milley en las elecciones de mitad de término del año 21 en la ciudad de Buenos Aires donde fue candidato donde la Bullrich no es extrema derecha Bullrich extrema derecha eh y yo creo que el personaje más parecido a Díaz Azuzo y a Bolsoraro es Bullrich no Milley si me preguntás si me preguntás si exacto creo que si lo que pasa es que tiene un recorrido eh tiene un recorrido tan largo y tan variado y Ayuso la conoce Daniela Ayuso la conocí en el programa en la frontera cuando me invitaba Pablo estaba ella de Tertuliana en el programa de él está bien pero Ayuso viene de estar con Esperanza Aguirre está bien tiene un recorrido mucho menor que el de Patricia Bullrich me vas a reconocer ¿o no? si no viene de Montonero claro la parábola de Patricia Bullrich es muy difícil de recorrer es que Patricia Bullrich que la ultraderecha en Argentina no es Milley que es también Patricia Bullrich que es también Macri y que además pueden hacer mucho más daño que la ultraderecha de aquí en tiempo más veloz porque a la ultraderecha de acá le va a llevar tiempo destruir todo el tejido eh institucional social es es otra sedimentación la que hay aquí en Argentina van a hacer un daño muchísimo más rápido ¿pero cuál es la razón que vos vilumbras por la cual en la Argentina quizás por lo que fue la represión ilegal por el trabajo de los organismos de derechos humanos por la propia historia de la movilización de la sociedad argentina había un cordón sanitario sobre la ultraderecha ese cordón se rompió el peronismo bueno pero el peronismo sigue teniendo reservas vamos a ver si me querés llevar a un terreno de analogías te hago una aquí las dos grandes resistencias a la ultraderecha en este instante histórico de España son paradójicamente los dos partidos nacionalistas el vasco y el catalán que son derechas conservadoras pero no comparten no pueden estar no van a estar jamás pactando con Vox y la cifra electoral del país vasco del partido popular y en Cataluña es ínfima bueno es una analogía no una homología salvando muchas distancias el peronismo podría tener recursos porque el problema es siempre cómo se organiza un partido nacional en esta época de ultraderechas si el PSOE desaparece es gravísimo porque era la única posibilidad en España vuelvo un poco a Maquiavelo de construir un partido de unidad nacional que no fuera de derechas y en la Argentina ese recurso simbólico está del lado del peronismo y particularmente del lado del kirchnerismo bueno pero en particular aparentemente ese cordón se habría roto y está emergiendo el fenómeno de Milley que muchos lo dan incluso a su fuerza política primero segundo tercero en un triple empate trágico sería quiero pensar que no está roto del todo quiero pensar que como decís vos ya no hay un cordón que genere inmunidad de verdad y que puede haber procesos de perforación muy importantes pero quiero pensar que Argentina a raíz de que no está del todo institucionalizado el espectro político y ahí de que el peronismo conserva su espíritu movimentista pueda tener recursos para hacer límite a esto bueno también es cierto que este es un gobierno de raíz peronista y ha duplicado la inflación de su antecesor el gobierno de Macri que ha duplicado la inflación de su antecesor que fue el gobierno de Cristina que perdió entre otras razones por una inflación de 25 puntos en mi modo de ver las cosas el fenómeno Millet está atado directamente al fenómeno A inflacionario B a la pérdida del salario ya cuando Millet digo eso es seguro pero no es el único para mí estoy de acuerdo con eso absolutamente acá no tenés terrorismo no tenés ETA no tenés nacionalismo y acá tampoco acá tampoco acá tampoco Daniel volvemos a lo mismo acá no hay ningún terrorismo hace años hace 10 años que la ETA no está operativa pero ya sé que no ya sé que no pero o sea el presidente de la Comunidad Europea que es Sánchez iba a destruir España iba a ser un terrorista de Tarra te das cuenta que si no se entiende el absurdo de todo vos lo minimizaste acá no había ninguna posibilidad de ningún atentado terrorista está bien pero hay tensiones en España hay tensiones que tienen que ver con los nacionalismos con la identidad del reino de España con los españolistas con la unidad de España las tensiones existen las tensiones si pueden ser análogas porque también también este digo los cordobes yo voy a Córdoba y los cordobeses se sienten argentinos podemos hacer un 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 chacarita atlanta entre porteño y cordobeses vos vas a Cataluña y los catalanes se sienten catalanes hay una identidad fuerte hay 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 tensiones era que justo lo que Sánchez justo lo que Sánchez había pacificado bien y lo que va a volver probablemente a reverdecer si ya la derecha ultra-derechizada asume bueno también es cierto también es cierto y y últimas preguntas y te agradezco mucho el tiempo que Núñez Feijóo es sería como más un un moderado dentro de lo que es el el mapa de la eh derecha española y todo indicaría que va a ser el candidato del PP es que yo esta distinción no la sé como se comporta esta gente de ultra-derecha entre moderados y no moderados sospecho de la misma porque el mismo comparte el mismo odio comparte uno de los moderados que está en un programa de tertuliano con Pablo dijo que se alegraba de que hubieran triunfado la fuerza política que impedía la destrucción de España Mar Gallo canciller anterior esa era la línea ilustrada moderada del PP eh creo que hay una nueva reformulación de todo creo hay una nueva reformulación eso no quiere decir que se se vuelva absoluta y que se lleven todo por delante vamos a ver vamos a ver incluso acá en España que pasa con lo del 25 de julio pero te quiero decir que me parece que los argumentos que utilizó la ultraderecha aquí no tiene ninguna correlación con conflictos reales sino con como vos dijiste antes tensiones históricas que no estaban vigentes y que ellos lograron actualizar con muchísima eficacia y cuando no pasa nada en realidad no pasa nada no hay ni destrucción de España ni terrorismo de ETA ni Sánchez es el comunismo personificado al contrario ha tenido posturas proatlantistas muy fuertemente ¿no? por caso al conflicto de Ucrania ¿no? Sí bueno ahora ahora sí lamentablemente una de las conclusiones inmediatas es que el PSOE va a pasar a volver a ser un partido de como el partido de Mónica americana ahora sí todo el a la derecha del PSOE le va a facturar los socios que tiene puede tener un impacto o sea que el atlantismo sí la última pregunta el atlantismo va a superarse ¿puede impactar en la Argentina el resultado en España? no lo creo porque la Argentina ahora es decir la figura de Cristina el kirchnerismo hay muchos elementos no institucionalizados en Argentina que hacen que sea muy difícil generar una traducción así inmediata en todo caso puede ilustrar puede servir para decir guarda guarda que esto no acá también se llenan muchas plazas acá también es decir cuidado porque esta esta especie de tsunami subjetivo de la ultraderecha hay que tomárselo en serio bien Jorge un abrazo muy grande disfruta de de Madrid un abrazo muy grande gracias chao hasta luego bueno Madrid es una ciudad pacista chao un abrazo no pasarán no 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 está está enojado está enojado está enojado imagino lo que debe suceder los conoce todos tet a tet me parece claro les tiene la tira absolutamente a todos ¿cómo impactará eso? ¿no? este en la Argentina